Claudio Andrés Rivera Sánchez de 18 años de edad quien cuenta con antecedentes de robo a casa habitación y Cristian Javier Godínez Rentería de 28 años de edad quienes son parte de los responsables de este reitero atroscrimen además también ahora el equipo de investigación busca dos personas más que también participaron y que esperamos puedan ser localizados y presentados ante el Ministerio Público para su declaración correspondiente los ahora responsables se les han asegurado los vehículos de motor en los que participaron para entrar al fraccionamiento de la víctima en los que le dieron seguimiento y vigilancia y después los probables responsables del feminicidio de Anibet González Salas la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Procuraduría General de Justicia informan sobre la detención de los probables responsables del feminicidio de Anibet González Salas el pasado sábado 4 de abril se dio inicio a la averiguación previo a 8200 diagonal 2015 mediante la denuncia presentada por la hermana de la víctima donde daba cuenta de la desaparición de la joven Anibet González Salas de inmediato se implementó el protocolo para la desaparición de mujeres no localizadas asignándose un grupo de trabajo para ello sin embargo, antes de las 24 horas siguientes se localizó el cuerpo sin vida de la joven el cual se encontraba a bordo de un vehículo de motor que es propiedad de su familia dado este lamentable hallazgo se asignó al caso para llevarlo a su total esclarecimiento a la unidad especializada en homicidios de la Subprocuraduría de Justicia Regional se conformó un equipo de expertos forenses así como de agentes de investigación criminal y un grupo de analistas pertenecientes a la agencia y otro a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estos últimos son quienes explotaron los datos en la parte tecnológica y de vigilancia con los que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en las diferentes cámaras se obtuvieron un poco más de 500 horas de grabación de múltiples lugares incluyendo la de algunos particulares los expertos forenses localizaron y recolectaron indicios de identificación dactilar y biológica tanto de la casa de la víctima como del vehículo donde se le encontró sin vida por su parte, los agentes de investigación pudieron lograr la identificación de diversos testigos circunstanciales tanto del fraccionamiento donde residía la víctima y el lugar del hallazgo entre otros la unidad especializada de homicidios explotó a la información telefónica de los involucrados la cual sin duda vinculada a la que emitió el grupo de análisis de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue fundamental para lograr identificar a los responsables quiero ver el grupo de análisis de los argentinos que nos han visto en la Universidad de Guadalajara por la� minima, la Universidad de Guadalajara Heido de la Universidad de Guadalajara El grupo de análisis de la Universidad de Guadalajara del Fue del Ejecutor titulado por el Instituto de Gestión Pública del Sabat la Universidad de Guadalajara la Universidad de Guadalajara el municipio del compañero del Entorno ha sido muy conocido en la Universidad de Guadalajara ¡Gracias!